va démosle pues aquí como lo prometido es deuda aquí vienen con todos los poderes ángela y david a darle a la ruleta rusa david hacerte un poquito más para adelante no david que sea un poquito más para adelante agarrar el palo no hay tate vaya dale pues y esto dice 1,2,3 no hay que muy esperate esperate david david está muy david david vos también estás muy atrás este más para adelante buenas que tal highlander ya tenemos highlander aquí vamos a ver cómo va mira hoy yo te levanto vale dale pues no deja cuesta te voy a bajar ángela hoy vos estás muy muy abajo hacerte un poquito más para adelante ahí está ahí está hoy sí hoy sí va hoy sí agarrate ángela 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 vamos tú, en tal que va atopando david 快 Mor', while might be doing it va a G David, dale chance agarrate ángela, de cuidado que ahí estés alto david fijate ángel agarrate ángela ไป, mira bajito de asiles aquí yo mantengo y como sus suplicas se cumplen aquí vaya Stephanie va con Tum Tum vamos a hacer las suplicas a la gente, aquí está su mami, usted no estaba llamando no aquí no hay tal, ahí no hay tal, los dos son palos finos son palos finos cambiamos esta suculenta Highlander primero ¿Quiénes han caído? nadie nadie, no te preocupes nadie, yo de los primeros ya de los como tres vomitaron ¿y cómo es Highlander? no creo que es Highlander no, esta bichada es inerte es que este casco también va a ver pesa mal Esteban y que Tum Tum ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está Highlander ahí está Highlander hay que poner a las dos bichas a las dos bichas a las dos bichas ay que chico ay que bonito que bonito que bonito yo no sentí nada no sentí nada bonito sentí estefany ¿qué sentiste? mira el chiste es bonito pero lo marea uno ajá bien bonito dicen que cinco Jonathan también lo marea si, es bien bonito para la niña Miriam y Cristian no, no, no 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 estebueno está algo loco si y parado uno no es muy peligroso es un poco agarra para la puerta no si si no si si ¡Vamos! ¡Vamos a las dos bichas! ¡Hoy tomemos al revés! ¿Las dos bichas? No, pero yo creo que esta fue más idea la que hicimos Buena idea Los bichos me van a ver más rato como van a estar ahí No, pero vamos a bajar porque no queremos que hagan ahí ¿Cómo lo tuvieron las niñas? Tal vez por subirles le pusieran unas patas ¿En casco? Yo con la luz le poníamos un palo aquí 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 Para agarrarse Pero el motito está abajo Me hicieron bolas Le poníamos un palo aquí Y sin talete, ¿verdad? Por eso Esto es natural Y ustedes van a buscar esto Pero es que este casco sí me queda grande A mí también A mí también La batería La batería La batería La batería Denle, denle La batería 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 ¡Uy! 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 ¡Dale paso! ¡Hala yo lo más duro! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Los está agarrado! ¡Los está agarrado! ¡Los está agarrado! ¡Perdón allí! Por la interrupción ¡Uy! ¡Estoy vendiendo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Cayó! ¡Ay no! ¡No veo de cargos! ¡Tenemos los ojos! ¡Se cayó! ¿Cuántos tienen de carga? ¡Quinza! ¡Quinza! ¡Se cayó! ¡Los dos tienen de carga! ¡Agárrenla! ¡No me va! ¡No me va! ¡Equí le doy mucho el suelo! ¡Hoy de mareas más a uno! ¡Jajaja! ¡Los highlanders! ¡Estamos bien paradas! ¡Ya! ¡Uy! 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 ¡Para! ¡Ya! ¡Ya pasó! Tranquila! ¡Ya! ¡Los highlanders! ¿Cómo que nada? ¡Los highlanders! ¿Los highlanders es qué? ¡Los highlanders es qué? ¡Mareas más quedarse debiendo así al suelo! No, pero si ves el suelo... ¡Ay sí! ¿Quién va? ¡Ah! ¡Qué bonito recortar! ¡Vá ahora la Stephanie y la pira! ¡Ajá! ¡Otra vez! Dale... ...Dale... Dale... Dale... Como que es la reina del carnaval, se ve el hueso ahí. Como que es la reina del carnaval. Entonces, creo que en el otro si ya le vamos a dar sin ternura. Ahorita hay que ir con paciencita. Ya la otra si va a ser la pura adrenalina. Y después va a dar un minuto de silencio. Ajá, 60 segundos le vamos a dar. Entonces regresamos al próximo video.